90 minutos, señoras, señores, amigos del fútbol, esto se va derechito a los penales. Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro. Engañó el arquero y pateó la pelota hacia el otro lado, una ejecución con aplomo. Insigne, se prepara para su remate. Viene el disparo, gol, que bien aguantó la presión. Ejecutó con serenidad y convicción, estamos uno a uno. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Pateó con mucha convicción, era muy difícil de atajar. Se viene el segundo de la lista para ejecutar. Tiro al arco, gol, excelente, definición excelsa, exquisita, definición del ejecutante. Tiró, palo, increíble la pelota, pego en el palo, se sigue moviendo el arco. Allí se va acercando el tercer pateador. Allí va, lo erró, lo erró, lo erró. Increíble, la tiró afuera. Vamos por el cuarto penal. Muy buen disparo, excelente definición. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Así va, atajó el arquero. Amigo del fútbol, enorme, magnífico. El arquero ataja el penal. Tiene la definición en sus manos, mejor dicho, en su pie. A ver si se viste de héroe. Cara a cara ha quedado con el arquero. Y ganaron el partido. Es el gol que les da la victoria. Qué partido tan parejo, mucha paridad. No hubo forma de romper el empate. Al final estuvieron más certeros en los penales y se llevaron la victoria.